Buah que dificil esto tío Buenas! Hola! En la tarea de vuelta Con mi primera alumna Hola! Si, si, tenemos videito hoy Mago, estamos de vuelta o no? Y ya casi fuera De vuelta y ya casi fuera Es que nos ha preguntado mucho Jorge ¿Hemos dejado Youtube? No, que va Hace un impas Estamos también en vacaciones Un poquito Y también trabajando en la sombra Y Nada, no os alarmeis mucho porque el título era para que entrarais Pero no hemos dejado Youtube Vamos a explicar porque hemos dejado hacer videos de este tiempo Que han sido Hubieron negociaciones por medio Vamos a contarlo Voy a dejar primero con lo que grabé en las primeras semanas Que iba a hacer un video De Welcome Back Pero también con todo el tema del confinamiento El Covid, el Corona, los protocolos Apareció gente Por ahí Mucho estrés Y Mati está todo el rato tirando Está loco por decirlo Bueno, aquello que nos sigáis en Instagram Ya sabéis por donde vamos Que hemos anunciado Bueno, bueno, bueno Lo digo luego Y los que nos siguen en Instagram Es meteros Y podéis verlo antes que os lo digamos Ya, lo digo ya No, no, no Espérate tío Espérate Venga, vamos a la musiquita Y lo que hicimos las primeras semanas Volvemos ahora Que Mati está loco por decirlo eh Loco Venga, vamos 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 Tiene ganada Yo no era Ent幫츠k Pregasta Recuella Prega Prega Mario Salto . Buenas tardes. Buenas tardes. ojo equipo al completo Tampoco hace tanta calor ¿no Mati? 40 grados la sombra, solo quedan valientes a esta hora, es lo que yo digo, el cementerio está lleno de valientes pero mira, la pala lo que hacemos cuando llegamos, ¿dónde se suelta? ¿dónde se pone? ¿te acuerdas? ¿pero cómo? ya sé, ya sé, ¿te acuerdas? muy bien, eso es, la podemos dejar ahí, la podemos dejar aquí ¿la pongo aquí? ahí, ¿al lado de la tuya? mira, por aquí ¿están pegadas? ¿no entras? ahí va bien ahí no, me meto las fotos un poquito más ¿no? ¿verdad? aquí sí 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 y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mira el gato! ¡Mira! ¡Sómate por ahí! ¿Lo ves? ¡Es verdad! ¡Un gatito! ¡Hola, gatito! ¡Eres muy mono! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 No. 4 Corre, se la quise Y la tiramos 1, 2, 3 ¡Bien! Papi, si no lo habíamos metido Qué pasada Pongo que lo hubiésemos intentado otra vez, ¿no? ¡Mua, mua, mua! ¿Hubiese pasado eso? ¡Sí! Y no podemos ir a la pie Si no tenemos que ir a la casa No, lo hubiésemos aquí intentando, ¿no? Sí Bueno, mientras que Mati coge vida recogiendo Este todavía está ahí tieso Antes de que recoja Empecemos con la pegada Que por cierto, dejad por aquí en comentarios Si saca alguna A ver, me pongo un poco más serio El tema es que Hace algo más de un mes Se pusieron contacto con nosotros Para cambiar de marca Claro Nosotros llevamos de año vinculado con Bábola Es decir, el cambio Tomar la decisión de cambiar No ha sido nada fácil La negociación con la nueva marca Ha sido súper fácil Ellos sabían perfectamente lo que nosotros queremos Y nos han hecho sentir Que apoyan muchísimo Todo lo que estamos haciendo Así que es el momento También agradeceros a vosotros A todo y a cada uno de los que nos seguís De los que estáis ahí Porque creo que Esto Sin vuestro apoyo Porque yo puedo hacer vídeo Puede hacer toda la historia Pero si vosotros nos estáis ahí apoyando Comentando Dando ese feedback increíble que me dais No hubiésemos llegado a este punto Entonces Yo recuerdo hacer uno de los directos En el confinamiento En el que dije que bueno Que conseguir hacer una academia Al estilo del fútbol Donde becan a los jugadores Y es darle ese formato más profesional Me decía ahí Alguno que era muy difícil Yo siempre he pensado Que si creas un formato En el que tú a la marca Consigues Que quieras estar ahí Pues es más fácil Formar todo eso Que sí Que hay que pegarse un curro Llevamos tres años con el canal Dos años y medio Con el canal El curro ha sido una inversión en horas Increíble Ya he dicho más de una vez El canal no renta nada No renta nada Y ha sido una inversión de recursos brutal Por parte de nosotros Y nosotros Bueno Aquí pongo yo la cara Pero somos una empresa J3 Paddle Y quiera que no La inversión en tiempo Que hemos dedicado a esto Ha sido enorme Y recursos infinitos Pero bueno Llega este momento En el que sinceramente Yo no me veía Fuera de otra marca Yo pensaba que esto iba a pasar Pero con la marca Que siempre Que la llevo en el corazón Pero es cierto Que a la marca Que nos vamos No se le puede decir Tampoco que no Y menos Si nos apoyan De la manera Que nos van a apoyar De la manera Que van a apoyar Todos los eventos Que vamos a realizar Bueno Jorge Deja de dar ya la chapa Que a la gente No le interesa nada Lo que le estás diciendo Y graba un poquito De lo que haces En tu día a día Porque es lo único Que le interesa a la gente Esto por ejemplo no O sea Como cambia el gris no Porque es lamentable Tengo que cortar el ritmo Ahora mismo Tengo que cortar el ritmo Lo tienes sucio el gris Tengo sucio El primer se ha sido duro Como siempre Hacíamos de sus descansos Ilegales Porque no existen Esos descansos Y seguimos ahora Con el tebre Dame el agua Ya está ¿no? It's enough Acá tengo Muy dulce Ah venga Papi vamos a la piscil Vamos a la piscil Venga ¿Y tú traes un bañador? Yo claro que traes un bañador ¿Cuál es? ¿El naranja? ¿El azul o cuál? Orange Orange Me encanta esto Así que bueno Ha sido una decisión difícil No ha sido fácil tomarla Pero creo que Que va a ir muy bien Creo que es un antes y un después Ya todo esto empieza a cobrar mucho más sentido Aquellos que pensaban que era un friki Un loco Y no sé la de cosas que han podido decir y pensar Pues bueno A toda esa gente decirle que Gracias por decirlo Porque me han hecho tener más fuerza para seguir haciendo esto Y todo lo demás que soy el 99,9999% De los que nos habéis apoyado durante todo este tiempo Muchísimas gracias por estar ahí Y que sin vosotros esto hubiese sido imposible conseguirlo Es un antes y un después para nosotros Un objetivo Que me lo puse hace tres años Ha tardado tres años en salir Así que bueno Animo a toda esa gente que quiere conseguir cosas Que se pongan objetivos grandes, altos Pero no a corto plazo Porque si fuese sido a corto plazo Esto no lo hubiésemos conseguido Más de una vez hubiesen tirado toalla Pero bueno Si os gusta y creéis Tirad para adelante Escuchad a la gente que queréis Y os dice Que no se puede conseguir Pero si creéis Y controláis Y sois buenos Tirad para adelante Ahora sigo Voy con el mago que le va a pegar Saca o no saca bola Bueno espérate Mati Venga Estás frito por decirlo Se me va ahí la pinza Te doy tres oportunidades Tres bolas Te voy a tirar el globo largo ¿Vale? Porque realmente todavía No estaba previsto decirlo Si una de esas tres La sacas ¿Lo decimos? Te dejo que lo digas Hostia Tres bolas Bueno, bueno Venga, venga Venga, vamos Mati Pégale Hijo de puta Son ledes más cagados Dios Era el gol tío Minuto chico Dios Dios Estaba a punto de gritar Hijo de puta Segundo otra vez tío Segundo otra vez tío No me jodas Era el último Adiós Adiós Guapas Un lado de la medida Tío de la vez No me jodas No me jodas Alemán